¡A que sepillo! ¿Qué estáis haciendo con mi comida? Me llamo Maya y él es Willy. Yo soy Bella. Veo que os estáis divirtiendo. ¿Puedo jugar con vosotros? ¡Claro que sí! ¡Síguenos! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Oye! ¡Ten más cuidado! ¿A qué estáis jugando? A los trampolines en el roble grande. ¿Quieres jugar con nosotros? No, creo que no es un juego para un gusano de tierra. No podríamos ir. ¡Max! ¡Te presento a nuestra nueva amiga, Bella! ¿Qué tal estás, Max? ¡Hola, Bella! Bueno, tantos acrobacios me han abierto el apetito. ¡Nos vemos luego! ¡Vienes al estanque con nosotros, Max! ¡Los escarabajos han organizado una carrera! ¡Max! ¡Hola, hola! ¡Estás muy embobado, Max! Sí, sí, voy con vosotros. ¡Estás distraído! ¡Estás distraído! ¿Qué te pasa? ¡Tranquilo! Dentro de un rato volveremos a ver a nuestra amiga. ¡Yuhuuu! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ve! ¡Corre! 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 ¡Muy bien! ¡¿Corre! ¡Corre! 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 ¡Escupe! ¡Bien! 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 ¡Los ragu! ¡Ayabas! ¡Muy bien! ¡Hasta luego! ¡Cara de huevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ya! ¡Iniste! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Uhi! ¡iese! ¡Bueno! ¡Ya ha terminado! ¡Vámonos! ¡Gracias! Bella ya habrá terminado su siesta. ¡ник! ¡Velo! ¡Velo! ¡Subid, chicos! Desde aquí se puede ver todo el prado. Parece que Vela lo tiene totalmente embelezado. ¡Espera! Te echaremos una mano. Nosotros seremos tu escalera. No, los gusanos no estamos hechos para trepar por los árboles. Vamos, vuelve a intentarlo. Anímate pensando en Vela. ¡Date prisa, Max! ¡Vamos! Así. ¡Ya casi hemos llegado! Sobre todo recuerda que no debes mirar abajo. ¡Vaix! ¡Eres todo un acróbata! ¿Qué te parece si ahora descansamos un poquito estirados al sol? ¡Oh! Sería fantástico quedarse aquí todo el día. Yo conozco a alguien que estaría encantado. ¿Tú qué dices, Max? ¿Va todo bien? Sí, sí. Muy bien. Si Vela está contenta, entonces yo estoy encantado. ¡Oh! ¡Max! ¡Pero te estás quemando! ¡Oh! ¡No puedes quedarte aquí! ¡Vela! ¿Te gustaría bajar a ver los túneles? ¡Oh! ¡Es que no estoy segura! ¡Parecen tan fríos y oscuros! ¡Date un minuto! ¡Enseguida vuelvo! ¡Vela! ¡Te presento a Lulu! ¡¿Qué tal, Vela?! ¡Hola, Lulu! ¡Venga, Willy! ¡Vámonos! ¿Estáis todos listos? ¡Mira, Vela! ¡Ahora ya no está tan oscuro! ¡Ya lo verás! ¡He excavado un montón de túneles! ¡Vamos! ¡Nos divertiremos mucho! ¡Es un buen atajo para llegar al estanque! ¡Pero no se lo digas a nadie! ¡Es un secreto! ¡Vela! ¡Volvamos por donde hemos venido! ¡Vela! ¡Vela! ¡Ya voy a buscarte! ¡Vela! ¡Aquí! ¡Vela! 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 ¡Max! ¡Vela! ¡Me siento mucho mejor bajo los rayos del sol! ¿Qué ocurre, Max? Nunca podremos pasar un rato juntos. Somos muy distintos. ¡Se me ha ocurrido una idea! ¡Me concedería el honor de este baile, señorita! ¡No hay nada como una fiesta para unir a las parecitas! ¡Hace una noche preciosa, ¿verdad? ¡Además, el sol no me quema la piel! ¡Vela! Mañana podríamos buscar un sitio con sol y sombra para hacer un picnic. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡La hoja se está moviendo! ¡Oh, no! ¡No sé nadar! ¡Tranquila! ¡Yo estoy a tu lado! ¡Socorro! ¡Vuela! ¡Socorro! ¡Se están alejando! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Vaya, vaya! ¡Parece que mi pedido de esta noche llega temprano! ¡Oh, no! ¡Van directos a la telaraña de tecla! ¡Tenemos que sacarlos! ¡Haz lo mismo que yo! ¡Socorro! ¡Acercaos más, pequeñines niños! ¡¿Qué os habéis creído, abecitas? ¿Queréis robarme la cena? ¡Ay, mi espalda! Todavía no es la hora de cenar, Tecla. ¡Ay, pequeños granujillas! ¡Ladrones! ¡Devolverme la cena de una vez! ¡Qué parejita! ¿Estáis asustados? ¡Claro que no! ¡A que no, Vela! Creo que será mejor que me vaya a casa. ¡Maya! 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 ¡Oh, Maya! Estoy preocupado por Vela. No la he visto desde hace ya tres días. ¿Tres días? Tranquilo, la encontraremos. ¡Ay! ¡Una tela de araña! ¡Tecla está aquí! ¡Debe de haber atrapado a Vela! ¡Oh! ¡Vela! ¡Cálmate, Willy! Es un hilo de seda de una cri... ¡Oh! ¿Vela? ¿Eres tú de verdad? ¡Vela! ¡Vela, ¿dónde estás? ¡No te encuentro! Tiene que estar aquí. Le gusta muchísimo estar al sol. ¡Vela! ¡Vela! ¿Dónde estás? ¡Vela! ¡No me oyes! ¡Qué calor! ¡Un refugio! ¡Rápido! ¡Vela! ¡Vela! ¿Dónde estás? ¡Vela! ¡Más! ¡Soy yo, Maya! ¡Mira con quién he venido! ¡Vela! ¡Casi no te reconozco! ¡Estás todavía más guapa que antes! ¿Por qué no me dijiste que ibas a ser una mariposa? ¡Me daba miedo que no quisieras volver a verme! ¿Cómo se te ocurre algo así? ¡Seas una oruga o una mariposa! ¡Siempre serás mi...